Para la fracción del Partido Revolucionario Institucional en el Ayuntamiento de Celaya, la determinación de sancionar al exdirector del ahora extinto Instituto Municipal de Ecología en Celaya, Leobardo Cornejo, con seis meses de inhabilitación a ocupar un cargo público por haber contratado a su empresa particular para hacer estudios ambientales que eran financiados por el área a su cargo, cuando es un acto ilegal, refleja la impunidad que promueven algunos gobiernos como el de Ramón Lemus Muñoz Ledo. La coordinadora de la fracción priista, Monserrat Vázquez Acevedo, explicó por qué es que esta sanción representa una burla para la población, cuando el tema es más que delicado. Sin embargo, desconozco el motivo. En el expediente no obran las facturas que demuestran ese cobro, pero sí se demuestra contundentemente que el director del IMEC, ahora sí que se autobenefició a su empresa al otorgar estos contratos. Y es una prohibición expresa que marca concretamente el artículo 12, fracción segunda, donde la ley como funcionario te prohíbe beneficiarte de esta manera. Y entonces nosotros hacíamos el análisis y comentábamos con los compañeros que no bastaba una sanción como la mínima. La mínima va de la inhabilitación hasta los seis meses. Y la siguiente sanción va incrementando y va de un año a hasta 20 años. Y si se logra demostrar, demostrar la prueba, debe de verla, entonces podría haber una sanción de carácter económico. Manifestó que ahora apelarán este acuerdo de ayuntamiento, aunque vislumbra que poco se podrá hacer. Exigen que cada vez las sanciones sean más efectivas en aras de no contribuir a la impunidad. Y a ese mensaje que mandamos a la sociedad de que los funcionarios podemos hacer, que de todas maneras al final nadie nos hace nada. Entonces, ese mensaje es el que queremos limitar. Yo hacía el comentario, es una situación que debemos de observar legalmente, pero sobre todo moralmente. Moralmente hoy tenemos un compromiso con la ciudadanía. ¿Por qué? Porque esto demuestra que si actuamos en congruencia con las sanciones para otros funcionarios, quiere decir que nosotros mismos estamos asumiendo la responsabilidad de nuestro actuar y que lo haremos legalmente. Después de liquidaciones de más de 140 mil pesos que se lleva el anterior director del IMEC y además habiendo cometido estas infracciones legales mediante realizar hechos de otorgamientos de contratos, habiéndole o estando la ley expresamente prohibiéndole hacer ese otorgamiento, debe de haber una consecuencia y esa consecuencia sí debe de ser ejemplar y legal y teníamos los elementos para hacerlo. Monserrat Vázquez consideró que en el caso de Jessica Garza, quien era titular del Consejo de Turismo y estando en este cargo prestó unas momias del museo para un evento en otra ciudad del país, la sanción es la correcta porque con este acto irregular no se benefició ella en lo particular de manera económica. Para Vía Noticias, América Ortiz.